El sistema de alerta, también conocido como sistema nervioso autónomo, juega un papel esencial en el desarrollo infantil. Este sistema se encarga de regular las funciones vitales del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la digestión, entre otras. Sin embargo, cuando el sistema nervioso autónomo se altera debido a factores ambientales o genéticos, puede tener graves repercusiones en el desarrollo del niño. El sistema nervioso autónomo consta de dos componentes principales, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático prepara al cuerpo para afrontar situaciones de alerta máxima, como el peligro o el estrés, al aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la producción de glucosa. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático ayuda a mantener el cuerpo en un estado de calma y relajación, reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En un estado normal, estos dos sistemas trabajan en conjunto para mantener el equilibrio del cuerpo. Sin embargo, cuando hay alteraciones en el sistema nervioso autónomo, como una hiperactividad del sistema nervioso simpático o una hipoactividad del sistema nervioso parasimpático, este equilibrio puede verse afectado. Esto puede provocar una serie de problemas de salud física y mental. Las alteraciones en el sistema nervioso autónomo pueden tener un impacto significativo en el desarrollo infantil. Por ejemplo, la hiperactividad del sistema nervioso simpático puede provocar un estado constante de alerta máxima en los niños, lo que puede generar estrés crónico. Este estrés crónico puede afectar negativamente el desarrollo cerebral del niño, impactando en su capacidad para concentrarse, aprender y regular sus emociones. Estas alteraciones también pueden provocar problemas de sueño en los niños. Un sistema nervioso simpático hiperactivo puede dificultar la capacidad del niño para relajarse y dormir profundamente. Esto puede llevar a problemas de sueño crónicos, los cuales pueden afectar el desarrollo físico y cognitivo del niño. Además, las alteraciones pueden afectar la digestión y la absorción de nutrientes, lo que puede llevar a problemas de crecimiento y desarrollo. Un sistema nervioso simpático hiperactivo puede acelerar el tránsito intestinal, lo que puede resultar en una mala absorción de nutrientes. Por otro lado, un sistema nervioso parasimpático hipoactivo puede ralentizar el tránsito intestinal, lo que puede provocar estreñimiento y otros problemas digestivos. Estas alteraciones en el sistema nervioso autónomo también pueden afectar la salud mental del niño. Un sistema nervioso simpático hiperactivo puede provocar ansiedad, mientras que un sistema nervioso parasimpático hipoactivo puede llevar a la depresión. Estos problemas de salud mental pueden impactar negativamente en el desarrollo emocional y social del niño. Para tratar estas alteraciones, es importante identificar y abordar las causas subyacentes. Esto puede implicar cambios del estilo de vida, como una dieta equilibrada, ejercicio irregular y una buena higiene del sueño. En algunos casos, puede ser necesaria la intervención terapéutica, como la terapia cognitivo-conductual o la medicación. Es fundamental que los padres, educadores y profesionales de la salud sean conscientes de las alteraciones que el sistema nervioso autónomo puede afectar el desarrollo del niño. Identificar y tratar estas alteraciones a tiempo puede ayudar a prevenir problemas de salud a largo plazo y garantizar un desarrollo saludable en los niños. Si te ha parecido interesante nuestro mensaje, compártelo y regálanos un like.